hola hola amigos y amigas que creen donde estamos llegando llegando podemos ver una hermosa vista tal como están los vídeos y en las fotos que hemos visto porque hemos estado investigando sobre este lugar y miren qué hermosa vista las Una de las razones de venir para acá es conocer este bello pueblo que tanto me han comentado y también para conocer, ¿dónde? El Santuario de la Mariposa Monarca. Mientras más subimos por este pueblito, recorremos más bonitas vistas, nos vamos encontrando. Y es que solamente es el inicio, espérense ahorita que vayamos a ver el centro. Dije, una de las primeras cosas que vamos a hacer al llegar aquí es desayunar porque son las 12 del día y nos hemos desayunado. Fue un viaje de cuatro horas desde Paracho. Si hubiéramos venido desde Colima, es como nueve horas. Pero aprovechamos ya que estábamos cerca para venir a grabar este hermoso lugar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, todavía no encontramos qué desayunar porque estábamos preguntando qué es lo típico de aquí. Por ahí me dicen que es la cabeza de res. Cabeza de cabeza, cabeza de res. Pues menudo y otras cosas que a lo mejor en el mercadito que está aquí lo vamos a encontrar. Preguntando porque me dio curiosidad que porque hay una iglesia aquí y aquí enfrente está otra iglesia. La de acá es Inmaculada Concepción. Que de hecho esta iglesia le dicen que es la iglesia de los ricos porque unas personas muy adineradas del pueblo la construyeron. Y hasta trajeron algo de Italia que está allá adentro, algo que está en el altar creo. Y esta es la iglesia de los pobres. Así cuentan, aquí una señora nos contó. Los que son de aquí deben de saber. Este templo que le dicen de los ricos fue construido a finales del siglo XIX y fue financiado por los propietarios de las minas de la región. Se dice que en la época minera los obreros y pobladores en general acudían al templo de San Simón. Mientras que las familias de los propietarios de las minas acudían al templo de la Concepción. A media cuadrita de aquí de la iglesia, del menos centro, está el mercadito. Vamos caminando para ver dónde está la comidita. Oye que esto no es moronga. Es moronga, ¿verdad? ¿Y saben lo que es la moronga? Carnitas. Uy, esa es la cabeza, mira. ¿Qué es lo que vende? Esculpe. Es tu apacoa, cabeza, carnitas. ¿Esa cabeza de qué es? De borrego. De borrego. Bueno, y pedimos consomé con carne de borrego. Y para la niña Like, un taquito de carnitas. Sí, con carnitas. Vamos a probarlo. Le echamos tres. Después de comer esta rica comidita, vámonos a otro lado a conocer. ¿Qué te parece que vayamos adentro a conocer el mercado? Que nos conozcamos. Gracias a mí. Ven. No, me gustaron esas. No me imaginé que estuviera una decoración así, tan bonita. Bueno, estaba pasando por aquí, por afuera del mercado y vi que aquí tenían higos y varias cosas, pero yo voy por los higos ahorita. Si se me pega otra cosa, bueno, yo no sé. Se me pegó y ya. Espera y durazo. Este jocote. Ah, este jocote. Sí, este es el higo. El higo. Por este vengo, por este vengo. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos el kilo. Un cuarto me da. ¿Un cuarto? Por favor. ¿Todo el año se vende? Todo el año está aquí. Ah, bien. Para los que quieran, ya vieron ahorita la entrada aquí del negocio, están en el mercadito. Y aquí es donde vamos a encontrar los que compran el conserve. ¿La prueba? Ah, la prueba. Gracias. Bien. Buenas, eh. Muy bueno, muy bueno. ¿Miel de la misma? Oh, de la misma. Ajá. Ah, bien. Hay mucha gente que le gusta así sin miel. Ajá. Hay gente que... Este se le puede comer con pan. Sí. O con queso o algún aperitivo así. Oh, yo pensé que nada más así solo. No, con queso o en pan. ¿Queso a queso? ¿De cómo? Cualquier queso salado o algo así para que exista el contraste de los sabores. Ah, sí, sí. O con pan. Mucha gente hace una torta de la misma conserva con la mía. O a la leche. Ay, está haciendo un fríazo. Bueno, yo tengo frío. Sí, yo que no me traje suéter, que lo dejé en el carro, pues ahora sí que necesito el suéter. Ahorita vamos por él. Sí. Un ratito más. Primero vamos a conocer la iglesia que nos dijo la señora de aquí de Angangueo que según la consideraban de los pobres. Vamos a ver. Vaya que hay muchos bautizos, ¿eh? Ahora vamos a conocer la otra iglesia. La de los ricos que dijo la señora que así le dicen. El nombre completo de aquí es Mineral de Angangueo. Ahí nada más dice Angangueo, pero es Mineral de Angangueo. ¿Y por qué Mineral? ¿Y por qué Mineral? La de la iglesia que le decían, o no sé si le decían o le dicen que era la de los ricos. Sí. ¿Le dicen o ya le decían antes? Sí, no le dicen todavía. ¿Todavía? Sí. Pero está cerrada, no se puede entrar ahorita. Sí, no se puede entrar. Aquí nos está dando un tour aquí porque nos dijo, ah, vean, para que vengan a ver el mural. Y está un mural muy grande que como que me imagino que es historia lo que hay aquí de Angangueo. Aquí está la historia del pueblo de Angangueo. Entonces a un costado del templo de la Inmaculada. Nos encontramos el mural. Entonces pueden observar todo esto para que se vengan por acá y puedan ver bien la historia. No está rayado, porque veo que aquí no lo rayan. No. Así respetan. Sí, simplemente lo cuidamos simplemente todos nosotros. ¿Por qué? Porque es una cosa bonita para el turista y todo lo que venga a visitarnos. Y eso deberíamos de aprenderlo muchos en muchos lados de México y de todo el mundo, que respeten así. Sí. He estado investigando, y Angangueo es de origen purépecha y tiene varios significados, pero a lo mejor no se sabe a ciencia cierta cuál de todos es el mejor, es el correcto. Pero aquí también lo menciona, que es pueblo entre montañas, a la entrada de la cueva, cosa muy alta y dentro del bosque. Esos cuatro significados. Yo desde aquí estoy viendo que como que van a tostar unas semillas de calabaza. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas. Hola, se está tostando apenas. Sí. ¿Son semillas de calabaza? Sí. ¿Qué cuesta? Cinco pesos la medida. ¿La medida? Sí. ¿Y cuál es la medida? Ah, la medida. Es una medida así. Órale, gracias. Y bueno, en este momento nos encontramos en un lugar que la verdad que quería conocer desde hace mucho. Ya tenía mucho diciendo que lo quería conocer. Y lo que pasa que mi papá es de por estos rumbos. Siempre decía que por aquí pasó su niñez, podría decir, porque es de Marabatío, pero que también aquí en Angangueo, aquí estuvo también mucho tiempo. Y tenemos familiares aquí. Entonces, esos familiares tienen un hotel que aquí están, miren. Nos comentaban que aquí está cerca la desviación también para irte al santuario de la mariposa monarca, que vamos a ir y va a estar en otro video, eh, para que lo vean. Oigan, y también cuentan con restaurante, con su chef y toda la cosa. Sí, eh, pues vamos a conocerlo porque aunque sé que tenía familiares aquí, no los conocía, es la primera vez que los estoy conociendo. Entonces, ahorita vamos aquí con mi primo que es Juan José y vamos a conocer el hotel que ellos tienen. Acompáñenos ustedes también a conocerlo. Y bueno, pues ya estamos entrando y para que conozcan a mi primo, Juan José. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juan José Romero, Arizmendi. Tenemos un hotel aquí en Angangueo, Michoacán, cerca de los dos santuarios más grandes de la mariposa monarca. Y bueno, ahora sí vamos entrando al hotel para conocerlos. También a mis familiares que no los conocía, pero apenas los estoy conociendo, eh. O sea, yo sabía que tenía aquí familiares, pero la verdad que mucho gusto en conocerlos. Aquí está mi tía, Margarita. Hola, mucho gusto, soy Margarita Arizmendi, los esperamos con mucho gusto. Es un hotel meramente familiar y bueno, esperamos tenerlos pronto aquí. Sí, así es, pues les vamos a presentar ahorita lo que hay en este hotel de aquí de mi tía. De aquí está también un primo que también lo acabamos de conocer, Juan José. Saludos, eh, cuando vi el video. Y está, este hotel, como le comentaba, está muy cerca de lo que son los santuarios, ¿verdad? 35 minutos a cualquiera de los dos santuarios. El santuario del Rosario está catalogado como el más grande del mundo. Tenemos varias colonias de mariposas. El año pasado se dio un aumento del 144% de mariposas. Y ahora yo considero que es, pues casi, me atrevería a decir que lo doble. Entonces vamos a poner los teléfonos aquí para que los que quieran venir, pues aquí también, si la ven, pues también la saludan de nuestra parte que vinieron. Y también aquí está, pues, esta parte del centro de Angangueo todavía no, ¿verdad? Estamos a 12 minutos caminando. Caminando, 12 minutos. Si ustedes vieron ahorita, muy padres imágenes y lugares aquí en Angangueo. El clima está muy fresco para que se vengan abrigados. Y bueno, pues vamos a conocer aquí el hotel de mi tía. Gracias. Sí. Y está grandecito, está largo. Sí. Y también hasta capilla tienen. Capilla lo hizo mi padre, era muy religioso. Ah. Bueno, en estos momentos vamos a entrar a conocer un cuarto. De hecho, ahorita me llamó la atención que me dijo mi tía, No, pues que, que aquí hay chimenea. Órale. Nunca en mi vida he tenido una chimenea, eh. Ni siquiera en algún cuarto que he estado, jamás. En este caso, este cuarto es para cuántas personas? Para cuatro. Para cuatro. Para cuatro personas. Y bien. O sea, tienen hasta cobijitas. Dobles cobijas, eh. Sí, dobles cobijas. No, madre. Porque si hace frío. Sí. Pues aquí está. Aquí está mi primo que nos explique tantito sobre dos cobijas. Yo pensé que no tenían cobijas aquí. No, tiene, tiene varias cobijas. Esta es una cobija polar. Y también tiene, tiene su, su cubre cama, una sábana y dos cobijitas más. Para que se la pasen a gusto. Bien calientes. Y si no, contamos con chimenea. Esas chimeneas ya son ecológicas. Ah, sí? Ocupamos, eh, una carga de etanol. Ah, sí. Ah, entonces no es leña. No, no es leña. Oh. Eh, eliminamos lo de la leña ya que es, este, pues, malo para la conservación de las mariposas. También hay para, pues, si quieren guardar su ropa. Muy bonito también aquí. Y bueno, pues aquí tienen su. O sea, ¿qué es? ¿Agua caliente tiene? Sí, agua caliente. Agua caliente. Su propio baño. No compartimos baños con nadie. Nos van a mostrar otro cuarto. A ver si es diferente. Eh, cada cuarto tiene algunos, este, detalles diferentes. Ah. Este tiene una mesa que es de madera artesanal. Ajá. Es muy rígida. También cuenta con chimenea, televisión con cable, internet, estacionamiento y agua caliente. Todo, todo. 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 A ver, primo, préndele aquí al, al chimenea para ver cómo. Órale. Y ya con esto, ya no sufres del frío aquí. No. Estas trabajan con un tipo de alcohol. Tiene una piedra volcánica que hace que retarde la combustión. Te dura prendida una hora, pero empieza a calentar muy bien el ambiente. No es tóxica ni exhala un... Sí se ve que va a estar bien, eh. Lo malo que ya no se pueden, este, asar bombones. Ah, ¿no se pueden asar bombones ahí? No. No, porque se tapan los quemadores. Ah, bueno. Y bueno, aquí vamos entrando con las personas que nos permitieron que prendieran el, la chimenea. Porque ya estaban hospedados aquí, ¿verdad? Sí. Acaban de llegar. Sí. ¿Ya habían venido antes o la primera vez? Es la primera vez. ¿Y cómo más o menos es su primera impresión de aquí, de este lugar? Muy bonito, muy pintoresco. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, pues esperemos que se la pasen muy bien. Igual como nosotros, porque es la primera vez que venimos también. Ah, oye. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya vimos los cuartos aquí en este hotel. Que, a ver, nada más para repetir el nombre, ¿cómo se llama el hotel? Hotel La Margarita. La Margarita. Igual voy a dejar toda la información aquí en pantalla, en el comentario, o en la descripción para cualquier cosa, ahí les hablan. ¿Con cuántos cuartos cuentan, más o menos? Tenemos 18 cuartos, son varios de cuádruples para cuatro personas, algunos de una cama para dos personas, triples, y hay una para familiar, para ocho personas. Cuenta con cinco camas, todas con baño independiente, agua caliente, televisión con cable, señal de wifi y estacionamiento. Bueno, algo muy importante que nos menciona aquí mi tía Margarita, ¿es sobre qué? Bueno, tenemos el servicio externo de guías a la mariposa, a los diferentes tours. Tenemos guías locales, que algunos son bilingües, hablan inglés. De manera externa también tenemos doctor y mecánico, por cualquier eventualidad que pueda suceder, que esperemos que no. De hecho, aquí está un guía, ¿verdad? Sí. Aquí está, de este lado. Hola, ¿cómo están? Me llamo David Hernández. Todos somos guías locales de aquí del Santuario de la Mariposa, y trabajamos aquí con el Hotel La Margarita en coordinación. Ofrecemos nuestros servicios para cualquier persona que guste venir a visitarnos. Les damos el tour saliendo desde el hotel, llevándolos hasta dentro de los santuarios, y darles la explicación de lo que se requiere de la mariposa monarca. ¿En el Rosario o dónde? En el Santuario de Rosario o Sierra Chincua. Los dos santuarios. Oh, los dos. Entonces, también damos los tours en inglés. Hola, gente, gente que habla inglés. Mi nombre es David. ofreco el servicio, el servicio de turistas de la Margarita Hotel, que te voy a llevar con el Santuario de la Margarita. ofreco la transportación disponible de la hotel a la reserva, y lo traigo a la hotel. Así que, cualquier persona que quiera venir, son muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, muy completo aquí el hotel de aquí de nuestros familiares. Pues, vamos a seguir viendo ahorita lo que es el restaurante, o qué es lo que nos falta. Las pinturas que les da, ¿verdad? Ah, las pinturas. Sí, vamos a darles una muestra aquí de las pinturas que tienen. De hecho, es el mismo pintor que el del mural de allá arriba, ¿verdad? Así es. Me estaban comentando. Así es. El señor Jorge Tellez fue una persona local, ya falleció. Su hijo sigue pintando. Tenemos aquí, por ejemplo, en el primer mural, el ciclo de la mariposa monarca, que bueno, es nuestro principal atractivo. Aquí tenemos la mina, que sabemos que nuestro pueblo, Angangueo, en sus inicios fue un pueblo minero. Ahorita están paradas los trabajos de la mina. Me habían comentado por aquí que están apenas como que volviendo a hacer. El Grupo México compró todo lo que fuera las minas. Tiene mucha, mucha todavía material en plata, oro, cobre y zinc. Pero tienen 25 años y por situaciones políticas y de manera personal de los dueños, no se ha explotado. Oh, no. La tercera pintura es un cartel muy significativo para nosotros del primer festival de la mariposa monarca. El primer festival cultural de la mariposa monarca lo hizo mi padre, que fue presidente municipal aquí en el municipio. Y él fue el iniciador de los festivales de la mariposa monarca. Oh, ese fue el iniciador. Así es. En 1992. ¿Y en qué fecha se hacen los festivales? Se hacían en las dos últimas semanas de, la última semana de marzo, de febrero y la primera de marzo. Ahorita no sé si lo vuelvan a hacer. Ha ido decayendo desafortunadamente. No le ponen mucho énfasis nuestros presidentes. Tenemos nuestras fiestas típicas, que es Semana Santa. Sí. Y 3 de mayo. El 3 de mayo se festeja la Santa Cruz y se hace mucha fiesta de juegos pirotécnicos. Es un espectáculo muy bonito. Es más de, tal vez, 2 kilómetros o más de caminos de acerrín con diferentes figuras. Oh, aquí como ahí se ven, ¿no? Exacto. Sí. Pero cada día, pues, se especializan más, ¿eh? Ah. Les invitamos también para esa fecha, 3 de mayo. 3 de mayo. Ok. Y bueno, aquí nada más es una pintura de lo que es el pueblo. Entonces, vamos al restaurante a conocerlo. Bueno, vamos entrando al área del restaurante. Y si está bonito, muy padre también, rústico. Tiene su cantina, se llama, ¿no? Sí. Cantina. Y también está en servicio, ¿no? Es de lujo nada más. Claro. Y aquí, ¿qué es lo que dan de comer? ¿Es por menú, por buffet, por carta? Manejamos los tres. Tanto la carta como el buffet. Y platillos especiales que nos llegan a pedir. Como los típicos moles de la región, mole negro, mole verde. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos algunas agencias que ya vienen año con año y ellas nos piden buffet. De acuerdo a las personas que traigan, hay personas que vienen vegetarianas, veganas o normales. Sí. ¿Están en funcionamiento a cualquier hora o tienen un horario? De más o menos de siete de la mañana a nueve de la noche. Estamos en estos momentos en la casa de mi tía, de mi primo. Nos invitó unos taquitos. ¿Cómo se llaman los taquitos? Los tacos del Piquín. Del Piquín. Del Piquín. Y que son muy famosos, que si vienes al gangueo y no los pruebas, dice que no, viniste al gangueo. Sí. Es muy famoso por su salsa. Su salsa es muy picosa. Aquí está la salsita. Y no, ya lo comprobamos que está bien picosísimo. De manera, ¿no? Pero. ¿Manzano? Ah, manzano. De como el chipotle. A ver así que lo dicen. No, como chipotle. No, chipotle. El chipotle. Ah, ok. Es así. Nosotros así le decimos chipotle. Ah, en los pueblos, en los pueblos purés pechas, así le dicen. Chipotle. Chipotle. Y sí, la verdad que está muy enchiloso y está muy bueno. Está rico. Y los taquitos aquí están. No, muchas gracias por la invitación. Su casa. No lo hubiéramos probado si no nos hubieran dicho, porque no sabíamos. Pero muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí le damos las gracias aquí a mi primo, a mi tía, por habernos mostrado aquí su hotel llamado. La Margarita. Aquí, al puro entrón de Angangueo, aquí lo van a ver. La fachada ya la vieron aquí. Los teléfonos, como les dije, los pongo aquí en la descripción para que les echen una llamadita. Y esperemos que les haya gustado este video de Angangueo. Muy bonito aquí en Angangueo. Y espera su visita aquí a Angangueo y el hotel también. Los esperamos pronto. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.